Buenas tardes, me comunican que ahora mismo están reventando los contadores, haciendo ruido, siguen amenazando a los vecinos, así que esto ya pasa de castaño oscuro. Este vídeo va para el que apuñala al vigilante, el cabecilla, el que acaba de salir del talego. No sé si comerás jamón o no, creo que no. Pero en breve, tic-tac, lo que vas a comer es culpillo. Desocupa Amanda. Tic-tac, más pronto que tarde. Buenas tardes, me comunican que ahora mismo están reventando los contadores, haciendo ruido, siguen amenazando a los vecinos, así que esto ya pasa de castaño oscuro. Este vídeo va para el que apuñala al vigilante, el cabecilla, el que acaba de salir del talego. No sé si comerás jamón o no, creo que no. Pero en breve, tic-tac, lo que vas a comer es culpillo. Desocupa Amanda. Tic-tac, más pronto que tarde.